Lo conozco Vendrás a comprar, ¿no? Eh, ¿cómo va? Ya has dado caña a esta mierda, ¿eh? Vale ¿A que sí? Nos vemos Hola, Ricky ¿Tenías trabajo para mí? Hola, Dick Sí ¿Te acuerdas de St. Riley? Todos lo llamaban Red ¿Red Riley? No, ni idea Pero déjame adivinar ¿Es pelirrojo? ¿Qué pelirrojo? No Era por las botas Llevaba unas botas de serpiente teñidas de un rojo horrible Daba mucho el cante Supongo Bueno, antes solía buscarnos suministros Hasta que un día decidió que no le gustaban los créditos de campamento que le pagábamos Y mató a Lindsay Full ¿A quién? Pestionaba suministros antes de que Blair Espera, espera ¿Mató a una mujer desarmada? Estaba armada Pero no se esperaba que le disparara en la cara ¿Me dejas hablar? Red la asesinó Desvalijó la cabaña de provisiones Y se largó antes de que nadie se enterase de nada Se fue de rositas Vaya, qué hijo de puta Hasta ahora Le han visto con sus hombres en Campaio Ni me lo pidas Me joden mucho Matan mujeres desarmadas Ya, ya sabía que querrías encargarte Sí Como he dicho, me ocuparé del tema ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho Espera Masca tabaco He oído que era tan adicto que buscaba colillas Le sacaba el tabaco y lo masticaba Joder, qué asqueroso Ahora tengo dos razones para matarlo Sí Pero ten cuidado, Dick ¿Cómo va eso? Busco unas cosas ¿Qué más? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! Me hace falta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola Ricky, estoy en Camp Pioneer y es una puta zona de guerra. ¿Qué pasa? ¿Ya están nuestros chicos por ahí? Eh, no, no creo. Depende que están quitando engendros. No te preocupes. Vale, ¿dónde coño estas? Matan renacuajos. ¡No! Sí. ¿Tú llevas a hacerlo? Vale, ¿qué es esto? Vale, sí, sí, colillas de cigarro, sí. Oh, guayas. Parecen... ...es que harían unas botas... ...es que harían unas botas. Estás malo solo. ¿Más ruedas? Sí. Por ahí. ¡Despaciendo delante, idiota! ¡Me flaquean! ¡Para de ahí! ¡Va con él! ¡Dónde más! ¡Al calco! ¡Al calco! ¡Esta es! ¡Matadlo! Una caja. ¿Y aquí? ¡Más ruedas! ¡Te veo! ¡Para de ahí! ¡Para de ahí! ¿Y eso? ¡No! ¡Lincendros! ¡Bien! ¡No, no! ¡Fu! ¡Fu! ¡Genial! ¡Pis! ¡Joder! Bueno, se la veje y va apriotada. ¡Incierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde coño te escondes? Red, tiene que estar por aquí. He visto algo. Ahí hay algo. Hay alguien. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Encontro! ¡No, no, no! ¡Ay, no me puedo esconder! ¡Vamos, recargan! ¡Tú, eh, hola! ¡Te estoy viendo moverte! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos, vamos! ¡Suscríbete! Vale, allá vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué lo diría? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!